Bien, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT y la marcha que va a haber mañana, que va a ser muy importante, han adherido, la marcha está convocada por la CGT, pero han adherido a las dos ETA, movimientos sociales, algunos partidos políticos. Lo primero que quería preguntarle, Daer, es a qué hora va a ser la marcha y dónde se concentra la gente, para empezar, después hablamos de los motivos. Sí, el acto va a ser sobre Diagonal, a intersección con Moreno, ahí está el Ministerio de la Producción. La marcha, las columnas que van a ser, las más importantes son las de CGT, van a marchar desde el 9 de julio por Belgrano, entrando por Diagonal, y después un poco se le dio a los sectores sociales, a los grupos políticos que van a venir y al CTA se le fue dando otras calles que cortan ahí para, de Belgrano, del Diagonal hacia el Río, la propia Moreno para el Río y para la 9 de julio, también, que la vayan ocupando distintos sectores. ¿Va a haber un paro parcial durante el día para que los trabajadores puedan ir a la manifestación? No, no, nosotros no tomamos la decisión de un paro, hay actividades que por ahí cortan a las 2 de la tarde, que para movilizarse... Porque la marcha ya quedará a las 3. La marcha es, el acto va a ser a las 16 horas, por eso está citada, a las 15 y 30. Calculamos que a las 16 horas ya está cantado el himno, y empezaríamos con el acto. Pero, digamos, la idea es esa, ¿no? Y bueno, ir viendo... Claro. Vamos ahora a los motivos. ¿Cuál es el motivo principal para usted para convocar esta marcha? El motivo principal es que nosotros tenemos, desde el año pasado en un confederal, se le planteó al Consejo Directivo que convoque una medida de fuerza. Esa medida de fuerza en su momento no se realizó porque el gobierno, a partir de ese confederal, nos convoca a un diálogo, un diálogo que no fue... fue acordado en dos temas, que uno fue el bono y el otro fueron que no se generaran despidos con empresarios y el Estado. ¿Ustedes consideran que ahí los empresarios no cumplieron una parte? Los empresarios no cumplieron y el gobierno miró para otro lado. ¿Hubo despidos, digamos? Hubo despidos y hubo incumplimiento del bono, inclusive de empresarios que estaban sentados, en la mesa del diálogo y la producción. Y por supuesto nosotros tenemos por delante también una discusión sobre el futuro, ¿no? ¿Y el gobierno qué hizo ante eso, ante ese incumplimiento? No, nada, nada. Nos dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Digamos, hay una inacción del gobierno como rol del Estado de poder armonizar las cosas, ¿no? A eso le sumamos, que hay una caída del poder adquisitivo, que contrajo muchísimo el consumo. Hay un aumento de las importaciones, con lo cual parte de lo que consumimos viene de otras latitudes, es importado. En el medio de todo esto, digamos, lo de la paritaria docente, yo no concuerdo con lo que se firmó el año pasado. Es verdad que se impone una cláusula para que el salario docente nunca caiga por debajo de esa suma, pero no quiere decir que ya se pactó la evolución para siempre, porque si no hay discusión del sueldo vital mínimo y móvil, no se modifica el salario docente, ¿no? Tendrían que haber llamado, tendrían que haber llamado. A una paritaria nacional. A una paritaria nacional, porque no es verdad que no lo piden las provincias. Porque las provincias no tienen los fondos para financiarse. Y este año, en el presupuesto, se sacó el fondo de compensación docente, se lo llevó a una mínima parte. Digamos, ese es parte del problema. Porque aparte, el Estado central no se puede desinteresar de lo que le pasa a la educación en las provincias. Digamos, esto fue otra cosa más. Después, digamos, no encontramos rumbo. Digamos, que vayan a España y le planteen España que gestione ante la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. ¿Eso qué significa? Que nosotros le mandemos los granos sin mano de obra y ellos nos manden todos los productos manufacturados, con tecnología, con mano de obra, con pensamientos científicos sobre la tecnología. Porque, de hecho, los países europeos que se oponen a eso son los productores de granos. Entonces, este es el futuro del país. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un país agroexportador nada más y que tenga todo un sector de la población que subsista de alguna manera. Vamos a una destrucción sistemática de la industria. Digamos, esto de plantearse que hay industrias que son ineficientes y por eso tienen que cerrar. Lo que hay que hacer es buscar una ecuación para posibilitar competitividad y demás. Después, en la macroeconomía, algunas cosas se hicieron mal. Si devaluamos hace 13 meses y en esos 13 meses tuvimos un 42% de inflación, digamos, que no están equilibrados los valores de la macroeconomía, se sostiene el déficit fiscal, y se deja de atender un rol del Estado que es el de planificar un desarrollo hacia adelante. Cuando nos hablan que en enero y febrero cambió toda la realidad del empleo, digamos, yo le puedo decir que tengo algún amigo, algún pariente o algún vecino que se quedó sin trabajo. Ahora no tengo ni pariente, ni vecino, ni amigo que haya conseguido empleo. Entonces, esta es la visión. Y lo que uno no quiere es que se equivoquen, porque la realidad política no se ve desde una computadora pasando un PowerPoint. La realidad política es lo que se percibe. Le voy a contar una anécdota. El sábado, el domingo, voy a comprar dos... O el sábado, perdón, dos tachos de basura, ¿no? Eso de plástico. Y le digo a la persona, le digo, ¿cómo está todo? No, me dice, a mí, la verdad, más o menos, yo me la rebusco. Yo sé que hay sectores que están mal. Le digo, ah, sí, ¿se mantiene? Sí, lo que pasa es que entra menos gente, pero yo gano lo mismo. Claro, digamos, hay menos gente que consume, o sea, hay gente que no consume, y gente que consume y paga más caro. Entonces, automáticamente se amplía la brecha de posibilidades. ¿No? Estos son efectos reales, ¿no? Por lo que lo escucho, Héctor, lo que ustedes están pidiendo es un cambio de la política económica. Nosotros pedimos un cambio de la política económica y una administración del comercio exterior. Nosotros no decimos, hay que cerrar las importaciones tajantemente, sino, las importaciones para que la industria siga generándose, siga produciendo, eso no hay que cerrarlo. No tenemos que caer en la barbaridad que tuvimos antes. Ahora, lo que decimos es, productos terminados, bienes de consumo que se producen acá, bueno, estudiémoslo, a ver, porque muchos vienen con precios de dumping, y hoy vamos a tener un mundo que se cierra, México va a ser vendedor, China va a ser vendedor, Europa va a ser vendedor, ¿no? Y los demás se van a proteger hacia adentro. Digamos, el otro día hablábamos sobre la comparación con los años 90. ¿Usted ve parecido este gobierno a Menem? No, pero por eso digo, Menem, cuando abre la economía, estábamos en un mundo en expansión. Hoy el mundo se está contrayendo. Ahora, hay algún parecido con la primera apertura que tuvimos en los últimos años, que fue la de Martínez Dios, donde se acható el dólar, se acható el dólar, se endeudó el país, ahí comenzamos con la bola de endeudamiento, el proceso inflacionario, digamos, y todo después termina en un tropezón económico y político, que lo terminamos pagando los sectores trabajadores y los sectores más vulnerables, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, de hecho el Ministro del Interior lo dijo recién, que de alguna manera en la actitud de los gremios influye el año electoral, que digamos que es también una actitud política. Margarita Estolubicera dijo que, bueno, si lo fuera también el gobierno hace política. ¿Es una actitud política? Es política, no es partidista. Es una actitud política porque nosotros estamos planteando cambios en las políticas sociales y económicas. No es una actitud partidista. Nosotros no estamos llevando agua para ningún molino de ningún partido. ¿Ni siquiera el peronismo? El peronismo uno lo tiene como expresión natural, digamos así, de clase, de trabajadora, ¿no? De pymes, de desarrollo nacional y demás. Además, ahora, eso no tiene nada que ver con esto. Lo que estamos discutiendo es otra cosa. Lo que estamos discutiendo es otra cosa. Estamos discutiendo y debatiendo sobre esto. Pasa lo mismo con los docentes. En vez de discutir el tema, lo desacreditan a uno de los dirigentes. Y ese no es el rumbo. Los dirigentes que representan son los que existen. Después, las bases dirán si hay que cambiarlos o no. Ahora, uno no puede desacreditar al interlocutor creyendo que los corre y resuelve el tema. Hoy, la cantidad de docentes que se manifestó en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sienten que tienen que sentarse a discutir. Y no correr a los dirigentes y salir con estas cuestiones de los voluntarios. Los voluntarios, después que se resuelva el tema docente, lo que tienen que hacer es ir a pintar las escuelas, como hicimos los que militamos de jóvenes con la ilusión de tener una escuela mejor en el barrio y demás. Ahora, si no me parece que se equivocan. Y se equivocan porque falta política. Falta una visión social de la política. El sentimiento. Mire, le voy a comentar algo. Cuando llega el presidente de afuera, dice, a mí me duele el aumento de tarifas como si lo estuviera pagando. Como si lo estuviera pagando. ¿Qué quiere decir eso? Que él no lo siente, entonces. Digamos, uno... Obviamente, si el presidente vive en residencia oficial, le lo paga el Estado. Pero está bien, pero uno siente el pago en términos colectivos. Uno siente el esfuerzo en términos colectivos. Digamos, si yo no me compadezco por algo que hace un tercero. Digamos, nosotros tenemos que ver la sociedad en términos de colectivo, en términos de todos. Nos tiene que doler que estemos pagando eso. No, que otro, un tercero lo pague. Me duele a mí como si lo estuviera pagando yo. ¿Me entiende? Eso es lo que le falta. Y no habla ni bien ni mal del presidente esto. Si no creo que es lo que le falta. Es el sentimiento de percibir las cuestiones sociales más profundas. Le agradezco mucho a él. No, gracias a usted. Una pausa. No, gracias a usted. Gracias a usted. No, gracias a usted. No, gracias a usted. ¡Gracias!